el proyecto crossfire es un ejercicio de estilo del centro de diseño bristón que ya se ha materializado en la mini moto crossfire xs y en el modelo 500 de reciente comercialización precisamente en este modelo se inspira la crossfire 125 que está a punto de comercializarse al precio de 3.799 euros en colores plata o marrón y que como las otras dos mencionadas cuenta con un peculiar depósito con el relieve de la equis estampado en sus laterales con el asiento montándose parcialmente sobre él el diseño deja la parte posterior de la moto muy minimalista al incorporar el soporte de la matrícula y sus minutos intermitentes en el guardabarros trasero pegado a la rueda que se sujeta al basculante por su extremo derecho las llantas son de radios en 18 y 17 pulgadas empleando el mismo propulsor tonsen que impulsa a su prima la motron xnor que cuenta con refrigeración líquida curada de cuatro válvulas y cambios y velocidades y ahora con una potencia de 34 caballos por supuesto todo el alumbrado se basa en la tecnología led disponiendo de un cuadro de instrumentos en una estela ronda con pantalla de cd negativo declaran y pides y